que es lo que va a deparar la asociación en los próximos 12 meses. Todos habéis preguntado que os debo las noticias, y espero que sí, que sí que las haya. Y a veces es verdad que entre todos la puso un poco de empujón a ese entusiasmo de los que muchos me estabais hablando también, ¿no? Haber un poco de esa negatividad y ver las cosas desde la perspectiva. Así que era muchas gracias. Una pequeña conclusión. Antes de nada, un millón de gracias por vuestra asistencia. Este es ya casi una febrita. Voy a tener un encuentro con vosotros para explicar el plan de actuación de este periodismo, así como algún acontecimiento que ha ocurrido durante el 2012. Y bueno, pues aparte de Carlos y yo, que habitualmente somos clientes a los de los de esto, hemos pedido conveniente que se llegan los dos vicepresidentes, que es Adrián y Juan Luis, y también un nuevo miembro de la Junta Directiva, que es Juan Pablo, que ocupa la posición de secretario de todo lo que es la Junta Directiva de la EFM. Y bueno, pues Carlos va a hacer un pequeño resumen de lo que fue los hitos de la Asamblea, tanto en lo que se refiere al año 2012 como el plan de investigación de este año 2013. Y luego, pues, vamos, obviamente, a contestar vuestras preguntas y cualquier duda de que podáis tener. Tiempo difíciles y nos habíamos marcado, aparte de continuar con la tradición del rigor de todo el proyecto de investigación, pero sabiendo cómo realmente está el mercado, desde hace tres años, en concreto en este último, hemos creado un acelerón en los quienes busquen otros ingresos para una asociación que permitiera, a través de ese plan de ajuste y de desarrollo de nuevos ingresos, menos gastos, más ingresos, lo que es habitual en todas las compañías de este país, pues buscar esos ingresos rápidamente para conseguir los dos temas. Uno, beneficiar a los asociados en cuanto a la dimisión de cuotas y también hacer frente a posibles situaciones de mercado, cada vez más frecuentes, de concentración con los grupos que absorben, incluso algún medio que, por gracia, desaparece y que tiene un impacto en los ingresos de la asociación como industria que mire la violencia de los ingresos. Entonces, hay buenas noticias en ese sentido, Carlos lo va a explicar con detalle, pero nos estamos en junta directiva bastante satisfechos que sin haber perdido el rigor ni haber afectado directamente al plan de investigación, que son unos aspectos muy pequeños que comentaremos, hemos conseguido en un promedio reducir la copa de nuestros asociados en un poco más un 10%. Y eso nos produce una gran satisfacción de adaptarnos a una situación del mercado más compleja y más competitiva. Sin más, doy la palabra a Carlos que os explique rápidamente. Yo me tomo el 10, porque como soy chiquitito, así me veis mejor. Bueno, igual que Pedro, reduzo en el arreglamento que hayáis acudido de nuevo a este evento tradicional, que tenemos sobre todo por dar transparencia y conocimiento e información al sector en general y no solo a lo que es la parte de la asociación. Bueno, sin más, preámbulos, os cuento de una forma breve lo que han sido los principales aspectos de cara al plan de actuación de este año y luego, como siempre, mientras que uno, todos comen, uno habla, pues tenemos un coloquio en el que ya a partir de ahí nos podéis preguntar de lo que queráis y cómo queráis. Bueno, ya si no me pongo las gafas no veo ni el botón. Bueno, esto como siempre son mis jefes. Este año tengo dos nuevos jefes dentro de la renovación de la Junta Directiva. Primero es Juan Pablo Álvarez de la SED, que como ha dicho Pedro, ha asumido además el rol de secretario de la asociación. Y por otro lado, la entrada también de Sandra Prosperito, del grupo GERS Magazine. Hay un tema que también se comunicó en su día con el acuerdo con FUNDAC, que luego comentaré, que es la incorporación de Joan Sagaté de FUNDAC a nuestra Junta Directiva. Y bueno, en el resto de los cargos, pues hay una cierta continuidad con la presencia de Pedro Merino y Adrián y Juan Luis con las dos vicepresidencias. Pero en general, vamos, seguimos hablando de continuidad. La foto a fecha de la asamblea es que tenemos 27 asociados de lo que llamamos el estamento 1, que es básicamente agencias de medios, y 118 pertenecientes al estamento 2, es decir, medios de comunicación, con la distribución que habéis ahí por tipología de empresas, etc. Como siempre digo, dentro del estamento 1 cada vez está más concentrado en torno a un sector, que es el sector de agencias de medios, en el que tenemos una representación de lo que es el 100% de la totalidad del mercado. Bueno, el plan de contingencia, la verdad es que al final de lo que voy a hablar y lo que es el eje central del plan de actuación tiene mucho que ver con la crisis y por lo que estamos constantemente ayudando. Es decir, lo que hemos pretendido desde IMC desde siempre es responder a lo que es la demanda de nuestros asociados. Y ahora mismo la demanda de nuestros asociados es la necesidad imperiosa de mantener los criterios, por un lado, de rigidez técnica de la asociación, pero por otro lado, ajustar los costes o las cuotas, que en definitiva una organización como IMC, un GIC, que en definitiva recoge recursos para acometer estudios y proyectos de investigación, pues es la principal vía. El objetivo era disminuir la financiación vía cuotas y aquí, pues como no hay fórmulas mágicas, es obtengo más ingresos a margen de cuotas o reduzco costes. Evidentemente el plan se ha movido en ambos conceptos. Eso sí, lo que teníamos era una serie, en la Junta Directiva desde el principio lo que se planteó es una serie de aspectos intocables o consideraciones básicas. En primer lugar es mantener las bases, es decir, no queríamos acometer ningún aspecto que desde el punto de vista técnico supusiera rebajar los criterios y las demandas metodológicas que tiene la asociación y los estudios que desarrolla, en burosidad, y un tema que también era sencillo, es decir, evidentemente cualquier recorte de costes puede estar muy directamente relacionado con recorte de muestras. Y ese era otro aspecto que en principio dejábamos como última solución. Es decir, lo que se ha más perdido en mantener es ese modelo de EGM que como sabéis son un total de 165 entrevistas o registros en fuentes distintas, lo seguimos manteniendo este año. La segunda opción, la básica, todo aquello metodológico que se quisiera cambiar, modificar, hemos llevado a lo largo del año pasado pues un test en distintos aspectos sobre todo para ver la viabilidad tanto técnica como por parte de los institutos que era cometible lo que estamos pidiendo y la prudencia que en este caso y sobre todo cuando estamos hablando de un instrumento que es moneda de cambio en la industria publicitaria pues cualquier cambio tenía que asomirse desde una base de una cierta prudencia o conservadurismo en algunos aspectos. Por hablar de la primera parte de la moneda es decir, los costes nuestros costes pues la verdad es que no hay grandes secretos más del 70% de nuestros costes están unidos a trabajo de campo es decir, a la realización de las encuestas de las entrevistas con los actualmente cinco institutos distintos con los que trabajamos. era esa, evidentemente, la principal pata a cometer para poder hablar de disminución en los costes de campo. En lo que hemos actuado fundamentalmente en tres, digamos, estudios que desarrolla la asociación los dos primeros corresponden al EGM el EGM tanto en lo que es el multimedia es decir, el EGM en toda la vida que se pregunta por todos los medios variables de consumo, etcétera, etcétera como el EGM revistas que es el monográfico del medio revistas. Son dos estudios, ambos que tienen una característica común que son entrevistas face to face es decir, que el coste fundamental es en desplazar a cualquier lugar de España a un señor para que haga una ruta es decir, un número determinado de entrevistas y en ambos estudios lo que hemos buscado y eso es fundamentalmente la base de costes es decir, desplazamientos de individuos, de entrevistadores a lugares donde tiene que realizar la entrevista. Por otro lado es que el EGM desde siempre lo que ha pretendido es como un criterio técnico importante buscar la máxima dispersión de la muestra es decir, la máxima dispersión geográfica de la muestra. Actualmente en un estudio son seis entrevistas por ruta lo que hemos hecho es en el caso del multimedia ampliarla una más y en el caso de revistas que son siete entrevistas por ruta ampliarla una más. Ambas acciones lo que han supuesto es un coste una reducción en costes directos del 10% y por otro lado el INC Marcas como sabéis es el gran estudio media producto del TGI español lo que hemos hecho también a raíz de las pruebas que se hicieron a lo largo del año pasado y el anterior es directamente un 10% de las encuestas de las entrevistas realizarlas vía internet. Se estuvo pulsando con otra empresa la viabilidad de hacer esta encuesta dentro de un estudio que es tremendamente denso y laborioso y se ha encontrado una metodología y una sistemática que lo hace posible. En principio también por ir a un tema sobre todo de prudencia empezamos este año ya en el 2013 con un 10% probablemente ampliable hasta un máximo de un 20% en los siguientes años. En este caso el llevar simplemente encuestas online digamos encuestas papel encuestas online nos supone una reducción del 8,5%. Como veis hasta ahora estamos hablando solo de costes y de ingresos. Bueno nuestra estructura de ingresos por ver la otra cara de la moneda también es muy muy sencilla en torno al 88 87 como veis es de creciente año a año de nuestros ingresos dependen de las cuotas que aportan nuestros abonados nuestros asociados. Lo que es cierto es que en los últimos años la asociación ha desarrollado una serie de actividades de auditoría de suministrar de suministrar el FGM para la utilización de otras fuentes referenciales etcétera etcétera una serie de trabajos que nos han llevado a que esa vía de otros ingresos ha sido creciente. Como sabéis IMC es una asociación sin ánimo de lucro es decir el único objetivo de engrosar esta parte de aquí es disminuir las cuotas porque al final nuestro objetivo como empresa como asociación es dar resultado cero. Bueno el área fundamental en la búsqueda de nuevos ingresos que ha tenido su fruto el año pasado en concreto en el mes de diciembre cuando se firmó con Fundac el acuerdo de ampliación en el área de Cataluña de la muestra del EGM pues ha supuesto una importante actividad y como veréis luego tiene su reflejo en la parte de ingresos. Como sabéis ha nacido un nuevo EGM este año de hecho la denominación oficial del EGM en lo que es el territorio de Cataluña tiene la denominación del EGM barómetro de Cataluña el barómetro como tal desaparece es decir este es un valor también para el mercado sobre todo para un mercado tan importante como el catalán en que existían las dos fuentes de referencia EGM y barómetro ahora ha quedado reducido a uno solo hay ampliaciones específicas en la vía que veis en dos estudios concretos como es el EGM multimedia y el EGM revistas que se ha ampliado en 2.500 entrevistas en el primer caso y en 3.800 en el segundo todo el desarrollo del estudio está bajo la supervisión y la realización directa de la asociación de IMC manteniendo absolutamente todos los criterios de diseño muestral y todo el resto de los criterios técnicos vigentes en el EGM es un acuerdo a tres años que también da una estabilidad en esta nueva fuente de ingresos y una novedad también importante que era digamos uno de los aspectos fundamentales para el barómetro para la gente de FUNDAC era mantener una nueva una sección que ellos ya tenían en Cataluña que es digamos una serie de publicaciones que nosotros llamamos publicaciones comarcales en catalán dentro de la tradición importante que tiene el área de Cataluña de este tipo de publicaciones específicas y muy muy unidos al tejido social de 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 Cataluña aquí no sé si decir país comunidad o ya poner lo que vosotros queráis el apellido que queráis bueno simplemente este este acuerdo con FUNDAC más otras líneas de ingresos que hemos hecho en auditorías etcétera supone que ya más del 20% de los ingresos de la asociación provienen de otras fuentes que no son las cuotas de nuestros asociados de nuestras 150 140 y tantas empresas que componen la asociación vuelvo a repetir esto directamente lo que tiene es una traslación en las cuotas de asociados que ha supuesto como avanzaba antes Pedro pues que este año a nuestros asociados le cuesta un 10% menos su aportación a este invento también como decía Pedro no es algo que hayamos acometido solo este año haciendo una dimensión más más de crisis por decirlo de una forma y viendo la foto desde el año 2009 pues por distintas actuaciones actividades negociaciones con institutos etcétera pues de los 5 casi 6 millones de euros que era la financiación vía cuotas de la asociación lo hemos reducido en 2013 a 4,9 millones es decir un 17% de reducción en lo que llamamos euros corrientes que no constantes bueno muy brevemente en las tres fuentes fundamentales de actividad de nuestra asociación en el EGM comentaros que el área como ha sido en estos últimos años que ha tenido mayor nivel de cambios ha sido la sección de internet este año sobre todo lo que se ha hecho es una recolocación de la sección de internet pegada a cada uno de los medios hasta ahora una sección aparte sigue siendo una sección aparte en cuanto a equipamientos y una serie de variables pero lo que tiene que ver con ese consumo transversal de medios en que los medios pueden ser consumidos en plataformas convencionales papel si hablamos de prensa o plataformas digitales internet lo que se ha hecho es pegar en cada sección de cada uno de los medios la sección correspondiente de internet creemos que esto va a dar una información importante al mercado y más importante que de hecho vamos a preparar probablemente cuando tengamos la segunda oleada algún tipo de información en cómo es ese consumo transversal de medios o de marcas guión medios asumido a los distintos sistemas de distribución en el área de control de la audimetría en España es decir el papel que hacemos de auditores de Cantar probablemente lo más destacable este año como sabéis es que Cantar ha iniciado una serie de test con la instalación de 100 audímetros virtual meter en 100 hogares del panel un poco para ofrecer al mercado la viabilidad de la posibilidad de medir contenidos televisivos en más plataformas que el televisor convencional en este plan y dentro de nuestro papel de auditores de esa operación IMC va a seguir esa actividad por parte de Cantar de una forma muy cercana y por último en IMC Marcas lo mismo que os he dicho antes probablemente el cambio más importante es que ya no es un estudio en el que todo el trabajo de campo va por sistema convencional sino que ya tenemos un 10% de la muestra que se realiza a través de internet bueno este es nuestro I más D evidentemente y como pasa en muchos otros sectores la asociación hace muchos esfuerzos para dotar a la asociación de recursos en proyectos de investigación que tienen que tener un retorno mucho más a futuro y mucho más de desarrollo los recursos siempre son limitados y en este caso en una situación además de crisis más pero aún así creemos hemos priorizado objetivos o actividades muy concretas en las que nos vamos a centrar y nos vamos a desarrollar fundamentalmente con recursos internos de la asociación el primer área de actividad tiene mucho que ver también con lo que he hablado antes de Caracántar es una prueba de ver la habilidad de fusión de datos EGM con datos consco es decir hacer de nuevo la medición transversal en los distintos medios y soportes el AS o el país o el ABC etc ver consumos transversales o lo que es la audiencia en los distintos plataformas en que difunden los contenidos duplicaciones todas esas aspectos este no es un tema nuevo de hecho en el Reino Unido llevan trabajando mucho en este área e incluso con Comscore también en ese mercado lo que queremos de alguna forma es replicar y ver la posibilidad de replicar esa información transversal de internet y consumos convencionales Otro segundo área de actividad es el estudiar y aquí somos bastante modestos en como planteamos el objetivo desde un objetivo que no es pretender establecer o hacer ninguna competencia en ningún instituto ni mucho menos sino ver desde qué punto con la información que el EGM aporta que de hecho nos ha servido para desarrollar estudios online específicos para revistas para prensa para etc en el que nuestra captación de informaciones nosotros hacemos encuestas y hacemos encuestas face to face telefónicas por distintas vías lo que pedimos desde hace tiempo es si esa persona encuestada en primer lugar nos facilita su dato de su mail y la posibilidad de ser recurrido o contactado a través de internet como sabéis el gran déficit de los paneles de internet que es importante para el sector de la investigación hoy en día es la representatividad que tiene de la población y sobre todo de la población internauta hay normalmente muy poca información de lo que hay detrás variables sociodemográficas prácticamente no existen aparte si son hombres o mujeres y si trabajan o están desocupados la gran riqueza que tiene el EGM es que toda esa información la tiene y al final lo que tiene es una línea de una dirección de mail estamos empezando a trabajar con ver la posibilidad que tenemos de crear desde ahí emice un panel de internet propio que de alguna forma sea utilizable para muchas otras actividades relacionadas con la medición de internet y por último un tema que es recurrente ya hace realmente algunos de los más antiguos que estéis aquí fue un tema que se abordó hace pues en el año 99 ha llovido ya bastante y entonces ya era un problema más hoy en día en que el entorno socioeconómico ha hecho muchas variaciones en lo que es el entorno de clases sociales como sabéis las clases sociales en el EGM y a su vez el EGM es referencia para muchos otros estudios entre otros la audimetría la audimetría se establece por una doble matriz en que solo hay dos dos variables una es ocupación del cabeza de familia y otro es nivel de educación del cabeza de familia en una situación de crisis en una situación de paro tan desmadrado entendéis que en esas clases sociales con esa definición pues prácticamente un universitario por el mero hecho es que un universitario estaría en las clases de arriba tuviera la ocupación que tiene desgraciadamente simplemente eso no es suficiente hoy en día de hecho se llega a incoherencias pues cada vez tenemos una clase social baja que año a año va cayendo y una clase social alta que año a año algo va subiendo y luego una enorme clase social media alta que bueno es como lo de todos que concentran en el centro bueno en aquel momento ese problema también existía lo que estamos desarrollando es una metodología que nos dé introduciendo más riqueza de información otra forma de definir clases sociales aquí estamos buscando además el apoyo tanto de Neimo como a Edemo porque voy a repetir este cambio no solo afecta de EGM sino que el EGM como referencia de muchas otras fuentes de información puede ser un aspecto importante de cara a marcar cambios y derivadas bueno en definitiva estas son las tres áreas de nuestro la función técnica que está trabajando también vinculada a clases sociales que es la definición del rol de amadecacer y responsable de compra dentro del lugar en el sentido de ver sobre todo en los hogares que no son monoparentales sino que en los parejados realmente quien asume la responsabilidad del proceso de toma de decisión de compra quien la ejecuta y sobre ese trabajo sobre ese área de la función técnica en paralelo a la definición de las redes sociales Otro tema importante que ha sido un área de desarrollo pues desde que firmamos hace ya siete años un convenio marco con IAB que es la última fase como sabéis se hizo el concurso se resolvió el concurso digital etcétera etcétera y se creó un órgano específico que era el comité de seguimiento que se inició sus actividades en enero del 2012 y recientemente bueno hace un mes escaso pues se hizo el informe anual que trasladó a las juntas directivas sobre sobre todo sobre la situación de los hitos compromisos fechas que el medidor había adquirido compromisos que había adquirido con el con ambas asociaciones en general este informe tiene un carácter positivo en lo que ha sido el desarrollo y el control y el seguimiento de los compromisos asumidos por Costco hay evidentemente áreas de mejora en distintas actividades y aquí no voy a abrurelos con aspectos técnicos pero sobre todo el panel online sistemas y controles de calidad que hay aspectos que evidentemente son mejorables Admetris que es el sistema es el Infoades por decirlo de alguna forma específico que tiene Costco en el que se hace el seguimiento de la actividad publicitaria en Internet y luego el dato diario que bueno también lleva aspectos el dato diario que era otro de los requisitos del concurso y compromisos adquiridos por Costco de suministrar no solo ese dato mensual al que estamos acostumbrados sino darle una mayor igual que existe en el área de televisión una mayor periodo de incidente hay otros aspectos que son hitos en desarrollo y que todavía van a tener que ser tutelados y dirigidos pero en todo caso este comité de seguimiento con este informe final termina su actividad y lo que hemos pasado es a una segunda fase en el que se han introducido o se han incluido dos puestos más en el comité de clientes de Costco uno por parte de IMC y AB cuya función fundamental o exclusiva es seguir todo este proceso de qué es a lo que se ha comprometido Costco con qué fechas y cuál es el desarrollo de esa actividad bueno y por último pero esto lo hago una jena como recuerdo y para que cuando llegue ese momento y os pidamos el apoyo nos lo deis como sabéis normalmente en el mes de noviembre cada dos años pues intentamos traer a este país pues las principales experiencias expertise por parte de la de la investigación de medios y audiencias que es lo que está pasando en el mundo y intentar aprender de las buenas y de las malas experiencias de las cosas que se están haciendo por ahí fuera este año vamos a llevar a lo largo del último trimestre el noveno encuentro internacional y bueno al que como siempre estaréis todos invitados y que bueno y aquí también solicitamos vuestra colaboración como plataformas de difusión y de altavoz de esta importante actividad bueno y por mi parte ya me callo hasta que me preguntéis o hasta que algunos respondamos y yo creo que ya si queréis hacemos ya el coloquio en principio un único coloquio y luego si la cosa va derivando pues hacemos coloquios parciales y yo creo que ya nos pueden seguir bien todo eso el comité de control son los anunciantes y quien más el comité de control el comité de clientes de consul no es un representante de IMC que en este caso es Fernando Santiago y por parte de IAB es Belén Belén Aceves Belén Aceves que es una persona incorporada en IAB recientemente también es decir es gente del equipo técnico de ambas asociaciones no es un cargo como la anunciantes que estaban en el principio y nada más que en el comité no anunciantes ya tenían una plaza pero se ha dirigido a esta y entonces el seguimiento se va a hacer realizar desde el comité del comité de clientes sobre todo porque hay algunos de ellos como es el más importante yo te diría bueno aparte del dato diario que tiene que todavía resolverse hay otro que es importante que es la medición multiplataforma medición PC y en movilidad tanto tablet como teléfono móvil que tiene una fase y una fecha de comendimiento que me parece estoy recordando la memoria creo que es finales de este año primeros de la noche que viene que el evidentemente hay un comité de clientes lo que está claro y hay que diferenciar es que dentro del comité de clientes esas dos plazas en concreto su única cometido es algo que se ha puesto sobre el papel se cumple luego el comité de clientes tiene muchas otras secciones que funciona en el desarrollo de la operación de medición de responder al día a día y a las inquietudes y problemas que surgen concretos diarios diarios bueno había una fecha inicial de cumplimiento que era el mes pasado vamos con retraso vamos con retraso y de hecho en concreto en la última juta de vestida se ha pedido y se ha tomado la determinación de solicitar oficialmente una nueva fecha concreta de cumplimiento sobre ese hito en concreto que se ha modificado en su cumplimiento sabemos que ha habido pruebas sobre esto y es decir no es que con los consejos se ha dormido sino que se ha retrasado sinceramente con respecto a un compromiso a una fecha pero sí que el trabajo se está realizando y hay un pequeño test de prueba y hemos exigido una fecha de cumplimiento todavía no las haces la carta ha salido la carta ha salido esta mañana ¿es que es de prueba que no existe? ¿es que es de prueba que no existe? bueno estableciendo la operación 20 es que suprima la operación y la comisión de clientes que tiene acceso o ha tenido acceso a esas pruebas pero todavía no están aprobadas no salen eso quiere decir que no es que Comscore haya desestimado el dato diario que es uno de los puntos de la clama que es del mercado más importante está trabajando y se ha producido un retraso a un compromiso que se adquirió en el momento de la afluencia que era abril del 2003 que estamos en mayo y el dato oficial no lo tenemos hay que tener en cuenta también que el dato diario híbrido que se solicitó en el concurso no es una medición muy habitual de hecho en España cuando se lanzó será salimos pioneros porque en otros países Comscore ni ningún otro medidor da ese dato diario híbrido entonces también es verdad que en este sentido España va a ser pionero en ese ámbito y por eso también el retraso de Comscore en hacer las pruebas porque no es una medición estándar para ellos sino que lo están desarrollando para España normalmente los datos se dan usuarios únicos o navegantes únicos mensuales igual que se está dando el dato mensual en cuanto a híbrido a través de híbrido es el tenerse con esa medición que está mezclando lo mejor de las dos mediciones panel y licensal y de ahí la complejidad para dar el dato diario híbrido pero en todo caso esto era un requerimiento en el concurso y en el documento que definió en su día la mesa de contratación era un tema que aún sabiendo que eran los pioneros el mercado demandaba ese tipo de información con todas las cautelas que mostráis a la hora de hablar del panel de internet propio ese panel de finalidad ¿qué tipo de información queréis? ahora hay evidentemente hay unas que son muy obvias que son muy obvias habéis visto que ya hemos empezado a trabajar en encuestas online cada vez más yo creo que el año pasado ya presentamos dentro de las actividades los test que se han hecho para poder llevar el EGM a online es decir el ver yo siempre digo que no hay un sistema perfecto de contactar con el entrevistado la situación ideal es contactar a la persona que se quiere contactar probabilísticamente elegida por el sistema de la historia que se elija y darle la opción a esa persona de cómo quiere ser entrevistada online personal telefónico esa es la gran riqueza entonces desde ese punto de vista por otro lado por tema de costes y por otro lado por la cada vez mayor crecimiento de lo que es la población internauta pues creemos que debemos de estar ahí y en tener un panel propio yo creo que es importante sobre todo tal y como está el mercado ahora mismo en paneles online todos habéis recibido esos famosos que quieren apuntarse este panel rellenas cuatro datos de nada y no tiene entonces a nosotros para una empresa como nuestra en el que el tema de la calidad de la información calidad digamos de las metodologías y la base con que estamos trabajando es algo que debemos de tener muy en nuestras manos o por lo menos controlar que la información es la investigación que tienen una red que sería en este mercado que sí que se dedican a hacer paneles online y asociados y hay agencias de medios la gran diferencia es que nosotros por la captación de ese panel es decir utilizando como captación los estudios que realizamos normalmente EGM personal o teléfonos o incluso hay incluso navegando que es este estudio hay una riqueza de información sociodemográfica de consumo de estilo de vida que esa persona captada por esa vida es decir por el sistema tradicional como es lo que captamos tiene una riqueza de información en el panel en el propio panel que no tiene y hemos trabajado y hemos hablado con muchos institutos que sobre este campo tienes todo el consumo y el equipamiento con lo cual puedes equilibrar con un criterio muy preciso pero dicho de una forma más dura gracias